Pareciera una contradicción. ¿Cómo voy yo a tomar más líquido para botar más líquido? Sí, porque el cuerpo procesa una cantidad de líquido que es necesaria. Recuerden que nosotros de alguna forma somos 70%, 60% de líquido en el cuerpo y que nosotros, si no buscamos la manera de botarlo, pues vamos a empezar a tener un sobrepeso a nivel de líquido. Amigos, bienvenidos de nuevo a su programa Soy Armando Fit y hoy tenemos un tema que de repente nos nos preguntamos con mucha frecuencia. ¿Por qué estoy reteniendo líquidos y qué tipo de consecuencias me puede traer para mi salud? Recuerden que esto es una presentación de CIMAX, de la gente de Paleo Life. También es una presentación de Doterra, porque naturalmente Fit tiene una gota para cada una de tus necesidades y del colágeno de Pablito, que es el colágeno de la salud, la belleza y el bienestar. Porque lo bueno también es noticia y aquí la compartimos. Actualidad Fitness. ¿Por qué estoy reteniendo líquidos? Por eso yo me lo puedo preguntar de manera frecuente, si por ejemplo el día anterior he ido a la playa y cuando mi cerebro entiende que yo tengo un cambio de temperatura hacia temperatura alta, mi cerebro retiene líquido por una cuestión de alarma, una cuestión de situación de estrés en el cuerpo y por eso es que yo puedo al día siguiente amanecer con las manos o con la cara o con los pies hinchados, pero eso es una forma circunstancial de retener líquido. O por ejemplo yo el día anterior comí un exceso adicional de sal a lo que estoy acostumbrado a comer y puedo de repente amanecer con los párpados hinchados, con las piernas hinchadas. Entonces esto es de una manera eventual. Cuando ya deja de ser eventual, sí definitivamente no es que se va a transformar en una circunstancia delicada de salud, sino que probablemente tenemos que visitar a nuestro médico para ver qué nos recomienda. Y la retención de líquido clínicamente se denomina un edema. Y eso se origina porque hay una retención de líquido en los vasos sanguíneos que quedan entre el vaso sanguíneo y la célula y ese espacio donde queda la retención de líquido en exceso se llama el espacio intersticial y es porque de alguna forma los vasos sanguíneos que acumulan cierto contenido de líquido ya no han podido acumular un poco más de líquido. También tiene que ver con una retención del sodio, con una retención de agua en los riñones. Por eso es que es muy importante que nosotros estemos hidratados para que el exceso de líquido, aunque pareciera una contradicción. ¿Cómo voy yo a tomar más líquido para botar más líquido? Sí, porque el cuerpo procesa una cantidad de líquido que es necesaria. Recuerden que nosotros de alguna forma somos 70%, 60% de líquido en el cuerpo y que nosotros si no buscamos la manera de botarlo, pues vamos a empezar a tener un sobrepeso a nivel de líquido. Y no se va a manifestar como un edema, eso se va a manifestar como sobrepeso a nivel de líquido en el cuerpo. Entonces, cuando yo tengo un edema, que ya no es una cuestión circunstancial, yo debo de acudir a mi médico para ver qué está sucediendo. Lo más importante de esto es no automedicarse. Les voy a contar, por ejemplo, los maratonistas, los triatlonistas pueden tener calambres o cualquier persona de repente a la medianoche estando acostado, ¡Wow! Se despierta con una contractura durísima a la altura de la pantorrilla. Eso significa que hay deshidratación. Entonces, yo debo hidratarme porque ya no es que tengo retención de líquido, es que fui al revés, estoy deshidratado. Cuando ya yo siento sed, es que la alarma del cuerpo que me dice, ¡Epa! Necesitas consumir líquido. Cuando ya yo manifiesto sed, tengo rato deshidratado. Pero en líneas generales, que el tema que nos ocupa es la retención de líquido, nosotros debemos buscar soluciones a lo que son las consecuencias que pueden ser molestas por la misma retención de líquido, muchas veces no nos deja mover de manera correcta las manos, no nos podemos calzar un zapato, nos molesta un pantalón si es muy ceñido. Todas esas cosas tienen que ver con la retención de líquido y es una consecuencia molesta, pero además es una consecuencia antiestética para mucha gente. Entonces, si yo tengo la necesidad de ir al médico porque esto no se me está quitando, por ejemplo, las mujeres ya saben que en un ciclo premenstrual puede suceder una retención de líquido porque además el cuerpo se está preparando para expulsar el líquido más importante que tiene, que es la sangre. Y él lo entiende también como una situación de alarma. Yo voy a retener líquido porque el cuerpo va a expulsar el líquido más importante que tiene y él lo asume como una pérdida de un líquido, por lo tanto voy a estar deshidratado. Entonces, retengo líquido para no deshidratarme. Básicamente, esa es una de las razones por las que las mujeres en líneas generales, en la parte premenstrual, empiezan a retener líquido. Incluso probablemente cuatro o cinco días después del último sangramiento también están reteniendo líquido hasta que ya todo eso se estabiliza. Pero, por ejemplo, las mujeres cuando están embarazadas, cuando están en gestación, también pueden presentar una retención de líquido importante por los cambios hormonales que van teniendo a medida que va comenzando el embarazo. Entonces, si yo tengo la necesidad de recurrir a un médico, yo primero les recomendaría que agotáramos ciertas medidas, como, por ejemplo, usar un diurético natural, como, por ejemplo, hacer ejercicio en el que me ayude a sudar. Y un diurético natural puede estar complementado por alimentos como, por ejemplo, el pepino, el espárrago, el limón, la toronja, acompañado de agua, por supuesto, el perejil, la piel de la piña es excelente para hacer un diurético y botar esa retención de líquido de manera natural. Y si esto no me resulta, entonces yo voy a mi médico. porque no podemos tomar nosotros las riendas de un diurético químico porque es sumamente peligroso. Y de hecho, hay historias muy documentadas cuando se les ha hecho la autopsia a un atleta, sobre todo del mundo del físico-culturismo, que hasta el último minuto se quieren deshidratar para que la fibra muscular se note de manera impresionante como que si tuvieran rayas de la fibra del músculo y consumen una dosis adicional al diurético químico que le han mandado. Y el diurético no va a ser otra función que descompensar a mi cuerpo de todos los nutrientes, de todos los minerales y vitaminas que él necesita para funcionar normalmente. Han subido a las habitaciones de los hoteles donde se está celebrando un concurso de estos y han encontrado al atleta muerto en el piso y cuando se hace la autopsia es por causa de deshidratación porque botó líquido de más que tenía porque a veces es obsesiva esta situación. Entonces, un diurético químico que nadie nos lo recomiende y el que nos lo recomiende es preferible que tú vayas a tu médico y él te recomiende la dosis que tú debes tomar. Cuando regresemos, vamos a hablar un poquito sobre otras sugerencias que les puedo comentar para que tú en casa ayudes a que empieces a botar líquido. Soy Armando Pitt Con Armando Pereira Con Armando Pereira Quiero hablarles del más poderoso calmante del dolor y la inflamación crónica 100% natural Simax compuesto por cúrcuma, extracto de hojas de olivo, romero y semillas de uva potentes desinflamatorios y antioxidantes que combaten los radicales libres y el envejecimiento. Entra a paleolf.com y usa el código FACTOR para tu descuento y recibirás esta taza licuadora para mezclar tu Simax. Y recuerda, Simax es protección total contra todo tipo de virus. El colágeno es la proteína más importante del organismo. Se autogenera hasta los 30 años. Recupere el colágeno. Incorpore colágeno. Colágeno concentrado en la dosis exacta que su organismo necesita. Evite dolores musculares, artríticos, óseos, tenga más energía. Mejore su piel, fortalezca el cabello, huesos, uñas y dientes con colágeno. Equilibrio para la buena salud de todo su organismo. Entre a colagenoriginal.com Use el código Armando21 y obtenga un 2x1 en productos en cualquier parte del mundo. El aceite esencial de orégano de doTERRA tiene múltiples usos. Imagínate tú que si lo colocas en un difusor limpia y purifica tu ambiente. Pero además lo puedes utilizar para sazonar tus comidas y le va a dar un sabor delicioso. Pero además ayuda a mantener saludables tu sistema inmunológico, digestivo y respiratorio. Así que entra a mi Instagram y escríbeme porque naturalmente Fit tiene una gota para cada una de tus necesidades. Soy Armando Fit con Armando Pereira con Armando Pereira Regresando con el programa y que les iba a hablar de algunas sugerencias para ayudarnos a botar un poquito de líquido que tengamos retenido. Lo primero que debemos hacer es evitar la retención el consumo perdón de sodio disminuir el consumo de sodio que viene a través de los embutidos de los enlatados del exceso de sal. Hay gente que entonces por ejemplo me dice bueno pero es que yo lo que hago es consumir sal volcánica sal rosada bueno realmente es mucho mejor mucho mejor es más natural menos procesada pero igualmente sal a la final todas todas las sales que podamos conocer van a tener más o menos el mismo grado de sodio entonces evitar el consumo de sodio los enlatados por ejemplo ni siquiera que haya alimentos que vienen enlatados y adentro están rodeados de agua por ejemplo igualmente esa es un agua que tiene un sodio importante para mantener el alimento fresco ahora si yo voy a salar yo por ejemplo recomiendo que utilices la pimienta utilices el ajo orégano mostazas especies naturales que le cambian el sabor al alimento pero que disminuyen el consumo de sal a diario tú no lo vas a creer pero disminuir el consumo de sal en una de las tres comidas en el día ya contribuye un poquito a que no tengas retención de líquido practicar el ejercicio cualquier rutina deportiva desde caminar para adelante siempre va a ser efectiva para la reducción de líquido en el cuerpo los diuréticos caseros como los comentaba hace un ratito los diuréticos hechos en casa con alimentos como los que les comentaba hace un rato son muy muy efectivos no les van a hacer daño bajo ningún concepto y además los pueden tomar durante el día varias veces al día eso sí recomiendo que ya a partir de las 5 de la tarde empieces a disminuir el consumo de líquidos o consumas el necesario porque entonces eso puede interrumpir tu sueño y definitivamente es muy importante que tengamos horas de un buen de un buen sueño el consumo de agua es importante durante el día si no es a través de un diurético natural básicamente el agua funciona y por supuesto no estoy descubriendo el agua tibia que el drenaje linfático que es el que elimina o ayuda al sistema circulatorio a eliminar esa retención de líquido sobre todo en el área de las piernas es totalmente efectivo por eso es que las personas a las que les hacen drenaje linfático en un momento dado inmediatamente tienen ganas de ir al baño porque tienen la necesidad de comenzar a botar líquido así que todas estas sugerencias que las puedes asumir tú mismo en casa yo te recomendaría que las pruebes antes de dirigirte a un médico para que te recete un diurético químico que ya te he comentado qué tipo de consecuencias te puede traer y si te gustó este programa entra a mi canal de youtube soy armando fit activa las notificaciones y déjanos algún comentario por ejemplo de algún tema que quieras que tratemos acá y si no también estarán a la orden mis redes sociales soy armando fit en twitter instagram y facebook